Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Nos sentimos honrados porque una generación de jóvenes honestos, combativos, rebeldes, revolucionarios jóvenes que entregaron su seguridad, su libertad, incluso que pusieron en juego su vida y muchos de ellos, sus hermanos, sus compañeros, sus colegas de trabajo fueron asesinados durante una terrible dictadura militar esa generación de los 80 que se volcó a las calles con una piedra, con un panfleto, con una capucha con una indignación pero con una convicción profunda hoy esa generación 80 nos acompaña en este camino para avanzar juntos nunca más solos, en una vía popular y de los pueblos a la constituyente como igualdad, como herramienta política de los pueblos como ese partido que ya decidió no ir con la concertación ni con la derecha como esta fuerza popular de base, honesta, de clase, plebeya, ciudadana que articula un proceso de organización, de base nosotros nos estamos manifestando profundamente satisfechos, contentos y alegres porque nuestros hermanos estén acá hoy día nos toca a nosotros, hay que cambiar la constitución de Pinochet hay que cambiar la constitución de Lago y todas sus franjas de empresarios que no han hecho otra cosa más que empobrecer a nuestro pueblo hoy día Chile se levanta con la frente en alto con una herramienta política de los trabajadores que es nueva y que suma de esta manera en la legalización y en la lucha cotidiana callejera por una ficha de protección social justa por terreno, por soluciones habitacionales por salud digna, por trabajo decente y consuelto justo nunca más sin nosotros abajo toda la clase política tradicional arriba de los que luchan bienvenidos los hermanos de Generación 80 hoy día, primero de febrero del 2012 el movimiento de Generación 80 se hace presente para adherir a la legalización del Partido de Igualdad creemos que tras más de 20 años de gobierno de la Constitución tras dos años de gobierno de los eleveros de Pinochet tras un año de movilizaciones valientes y decididas de los estudiantes por cambiar las cosas en la educación se hace necesario dar a nuestro pueblo alternativas políticas que permitan que el pueblo, los trabajadores, los pobladores, los estudiantes tomen el destino de Chile en sus manos no puede ser que la única alternativa sea la concertación o la derecha el piñerismo o el laguismo el bacheletismo o la URI se requiere que directamente los pobladores, los trabajadores, los ciudadanos de Chile puedan expresar su voluntad política y puedan autogobernarse esta Constitución ya no va para más no se requieren reformas a la Constitución se requiere una nueva Constitución construida desde abajo desde el pueblo desde las comunas desde los centros de estudio desde los centros de trabajo y es por eso que como viento de género de 180 creemos que el partido de igualdad es una opción de avanzar en ese camino vienen las elecciones municipales creemos que no es correcto no participar pero también creemos que es incorrecto elegir entre el mal mayor o el mal menor entre la derecha y la concertación hay que darle alternativa al pueblo y creemos que esa alternativa apoyamos a construirla desde el partido de igualdad